Música Paisano le presentamos unidad y esperanza Es el nuevo movimiento del partido nacional Del equipo de trabajo que a Lempira guiará Les presento al candidato al congreso nacional Se llama Wilson Pineda, hombre muy trabajador Joven, honesto, sincero, cercano y emprendedor Por él debes votar, por él debes votar Con Wilson Pineda, el cambio viene ya Por él debes votar, por él debes votar Para diputado, Wilson Pineda va Vota por Wilson La nueva generación del partido nacional Conoce cada problema en cada comunidad Por todo el departamento él promete trabajar Un joven con liderazgo La nueva generación que necesita el partido Pero también la nación, los hechos ya lo confirman Es hombre a carta a cabal Un gran hijo de Lempira Que al pueblo quiere ayudar Por él debes votar, por él debes votar Con Wilson Pineda, el cambio viene ya Por él debes votar, por él debes votar Para diputado, Wilson Pineda va Unidad y esperanza El movimiento de papi a la orden